hola que tal estamos aquí para continuar con el curso de ingeniería 7 por computadora ahora vamos a trabajar esta ocasión un poco con lo que son contactos entonces vamos a trabajar de una manera simple sencilla una introducción a lo que es el contacto entre entre piezas sale entonces para esto otra vez vamos a partir de nuestro solidworks ya lo tengo aquí abierto voy a habilitar un toolbox solidworks ok no carga está ok está por aquí aquí en mi librería de diseño debe tener mi toolbox voy a buscar dentro del toolbox una opción que dice iso dentro de iso tengo una opción de transmisión de potencia engranes 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 helicoidales engranes rectos internos engranes 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 rectos engranes rectos aunque saben que a veces me hubiera convenido más trabajarlo vamos a trabajarlo en un ensamble es más conveniente por qué si yo lo inserto aquí en un ensamble ya me puede servir de manera adecuada y puedo configurarlo se me dice qué módulo voy a insertar un módulo 5 número de mientes 30 vean el ángulo de presión a 20 grados en el hecho de la cara a 12 milímetros el estilo del hub que es la cuestión de parte central aquí como se agarra vean el hub el tipo A simplemente plano tipo C el frente sale detrás el tipo B solo sale detrás dejarlo en el tipo A en el otro nominal del eje a 30 milímetros vamos a dejar a 30 si queremos que tenga el chavetero o el puñero si hay que poner los o uno o ninguno voy a dejarlo sin sin chavetero ya ahorita si tengo módulo 5 y 30 dientes pues de ahí podemos calcular el el diámetro de paso que va a tener nuestro engrane que si recuerdan la fórmula del módulo métrico para engranes es el diámetro entre el número de dientes diámetro de paso entre el número de dientes entonces multiplicamos nuestro número de dientes por nuestro módulo tenemos nuestro diámetro de paso 150 milímetros debería ser entonces le voy a aceptar ya tengo dos componentes estamos de acuerdo y bueno ¿qué voy a tratar de hacer ahora? este está fijo este está móvil tomo este tomo este voy a tratar de establecer una distancia 150 tomo este tomo este que se dan paralelas no, perdón paralelas un error coincidente vamos a editar este menos 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 cinco ahí está mi distancia voy a editar entonces la distancia adecuada sería 120 y después tratar de hacer esta con esta una relación de tangencia ¿sale? ¿qué quiero tener yo? simplemente los dientes en contacto a ver que no se mueva mucho más de ahí está adecuado manteniendo las condiciones de tangencia y todo ¿vale? les voy a dejar ahí de esta manera mi arreglo voy a guardar mi ensamble voy a llamarle contacto 1 y entonces ahí ya está cuestión de contacto vamos a habilitarle ya lo tengo guardado ya tenía mi Wordbench abierto podemos mandarlo con la interfaz asociativa como habíamos hecho antes o simplemente importamos geometría está contacto 1 voy a dar clic derecho y voy a abrir mi design model ¿sale? generar para ver nuestra geometría ya sabemos ahí eso ahí están mis dos engranes como los mando desde un ensamble es importante vean como son sólidos ambos pero están en un estado según el design modeler de Add Browse eso quiere decir que entonces son piezas independientes aquí lo hice dos piezas dos cuerpos y eso es lo que necesito para poder trabajar el contacto ¿sale? entonces una vez hecho eso voy a abrir mi modelo y eso es lo que necesito Gracias. Ok, aquí está habilitado. Tiene nuestra geometría. Los engranes de acero estructural los vamos a mantener ahorita. Pero es importante ver cómo surge una rama aquí en el ANSIS de conexiones. Y que se llama contactos. Y entonces ahí hay una región de contacto. Entonces lo que hace automáticamente el ANSIS es cuando yo le mando un análisis que... Perdón. Cuando yo hago un análisis o mando una geometría de análisis. La cual involucra varias piezas y esas piezas tienen contacto. Y automáticamente identificar el ANSIS de las regiones de contacto. Que no son más que las entidades geométricas. Es decir, las caras o las aristas o los puntos en los que se contactan las piezas. Y los identifica automáticamente. Lo importante a tener en cuenta cuando trabajamos contactos. Es que las regiones de contacto y el contacto como tal se resuelve solamente pieza a pieza. Es decir, solo resuelvo un engrane contra un engrane. Pieza 1 contra pieza 2. Así hay una situación donde tal vez pudieran contactarse tres piezas. Los contactos se hacen pieza a pieza. Es decir, la 1 contra la 2. Y la 2 contra la 3. Y la 3 contra la 1. No se va a poder resolver los tres al mismo tiempo. ¿Vale? Entonces, la región de contacto, si ven, ya identifica aquí. Este lado. Tiene algo que... Ahí está. El color rojo. Y esto dice Contact Body View. Después me voy para acá abajo. Y ven aquí, color azul. Este es un Target Body View. ¿Qué implica esto? Que evidentemente tengo dos piezas que entran en el contacto. A un cuerpo se le va a llamar el cuerpo de contacto. Y al otro se le va a llamar el cuerpo de objetivo. O el cuerpo receptor del contacto. ¿Sale? ¿Esto qué relevancia tiene? Bueno, vamos a tratar de estar definiendo nuestro Contact Body como aquel que va a transmitir la fuerza hacia el otro cuerpo. Y el Target Body como aquel que recibe esa transmisión de fuerza de alguna manera. ¿Vale? En este caso, un engrane es el que va a transmitir el momento hacia el otro engrane. Y eso es lo que vamos a tratar de estar viendo. ¿Va? Entonces, tengo dos caras. Está bien. No hay otras que entre en el contacto. Me parece adecuada esa definición. Ahora, el Contact Body sería este. El Target Body sería este. ¿Vale? Muy bien. Ahora, puedo hacer el cambio si yo quisiera. Sí, sí puedo. Me puedo dar clic derecho aquí. Y le hago a Zoom Flip entre quién es el contacto y quién es el target. Y ya cambió. ¿Ya vieron? Ahí está. Muy bien. Eso era lo interesante aquí en los contactos. ¿Quién? ¿Cómo se modera el contacto entre las piezas? Esto ya sería un análisis no lineal. Además, es algo a tener en cuenta. Un análisis no lineal. ¿Quién sería el cuerpo que recibe? ¿Quién sería el cuerpo que transmite? ¿Y cómo se relacionan esos dos? Bueno, aquí está el tipo de contacto. Tengo estos tipos de contacto. Tengo un contacto tipo bounded. Es como un enlace perfecto. Es como una unión perfecta. Es decir, las caras que están en contacto jamás se van a separar. Las caras que están en contacto tienen dos posibles movimientos. Un movimiento en dirección normal. Es decir, una separación. O un deslizamiento entre sí. Que será un desplazamiento en dirección tangencial. Esos son los dos posibles movimientos que hay en las zonas de contactos. Es un tipo bounded, un contacto en tipo bounded. Evita cualquiera de esos dos movimientos. Se quedan pegadas las piezas. Es como estuvieron ahí soldadas. Y entonces, ese contacto de tipo bounded es un contacto que vamos a llamarle un contacto del tipo lineal. ¿Sale? Ya sé que dije que el contacto implica no linealidad. Pero ahorita vamos a explicar el por qué. Este es un contacto lineal. Además del no separation. No separation que hace, pues, bastante intuitivo lo que dice. Evita que se separen las caras que están en contacto. No se pueden separar las caras en contacto. Entonces, de ahí el nombre de la condición o del tipo de contacto. Pero sí se pueden deslizar entre sí. Un contacto en no separation se sigue subiendo como un contacto lineal. ¿Va? Ahora, ¿qué pasa en las condiciones que siguen? Una condición sin fricción. Ya va a permitir separación. Ya va a permitir deslizamiento entre las caras. Después tengo un modelo que le llaman rough. Que es como modelar que hay una rugosidad bastante alta entre las caras en contacto. Y no se pueden deslizar uno respecto a la otra. Pero sí se pueden separar. Y tengo finalmente un modelo con fricción. Que es básicamente lo mismo que el frictionless. Solo que voy a definir un cociente de fricción ahí para la interfaz de contacto. Si va a haber un coeficiente de fricción ahí. Lo cual nos va a traer como resultado que va a haber también ahí una presión por fricción. O un esfuerzo por fricción ahí en la zona de contacto. ¿Vale? Estos últimos tres tipos de contacto. El frictionless, el rough y el frictional. Son contactos no lineales. Ahora sí, ¿en qué decir o por qué los clasificamos como contactos lineales, contactos no lineales? Si ven, lo que coincide en estos dos es que no permiten separación. Estos tres sí permiten separación. Entonces, esa es la guía. Si se permite separación entre las caras o las entidades geométricas en contacto. Tengo una condición de contacto no lineal. ¿Por qué? Porque la rigidez equivalente de mi sistema va a cambiar. Cuando exista una separación de esas caras. Entonces, si se están contactando los ingranes, hay una cierta rigidez ahí. De todo mi sistema. Si se dejan de contactar, hay una menor rigidez. O en general hay una variación de rigidez. Entonces, eso es lo que hace que el análisis ya deje de ser lineal. Ya no va a haber una rigidez que sea constante. Entonces, se pierde la linealidad en el estudio. Y básicamente esa es la idea de por qué clasificar estos análisis como lineales y estos como no lineales para nuestros tipos de contacto. ¿Va? Esto lo voy a dejar en bounded para mostrar algunas cosas. Después dice el comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento asimétrico? Asimétrico. Básicamente. Si el comportamiento es asimétrico, el cálculo de los resultados de contacto se va a hacer en los dos lados. Tanto en el contact como en el target body. Si el comportamiento es asimétrico, solo se va a hacer el cálculo en el contact body. Eso es la diferencia. Para tiempos de cálculo podría significar algo. Pero básicamente esa es la referencia. El trim contact habla acerca de la restricción a cuánto vamos a considerar la zona de contacto. Porque si ven aquí se consideran caras completas, pero no todas las caras están contactándose al 100%. Ahora, interesante aquí la formulación. La formulación que puedo utilizar yo es un lagrangero aumentado, un método penalizado, un MPC, un método lagrangero normal, un método de viga. ¿Qué son todas estas cosas? Voy a mostrarles ahorita algo rápido para tratar de entender esto. Voy a pasar por acá para buscarlo. Aquí tenemos conexiones. Aquí está. En las conexiones. Estamos hablando del contact y el target. Ok. Aquí está. Esto ya es lo que yo ya expliqué de la región de contacto. Aquí está. También lo que decía de los comportamientos de contacto. El bound, the DNA separation, son contactos lineales. Frictional, serrophil, frictional, son contactos no lineales que requieren una solución iterativa. Ahora. Esto ya lo tenemos también. Quiero mostrarles. Estas son las cosas que ya estamos haciendo. El comportamiento. Bueno, aquí está. El asimétrico o el simétrico. Que ya les había dicho también. Controles de contacto. No había llegado yo a esa parte, pero lo mencioné de una vez. Los contactos del tipo no lineal permiten una interfaz. Una interfaz de tratamiento del contacto. Que tenemos ahí una opción de agregar un offset o ajustar al toque. Si dejamos agregar offset. Se usa un valor de entrada cero. O no cero para un ajuste inicial. Si usamos ajustar al toque, entonces ANSYS va a cerrar cualquier gap que haya entre las caras inicialmente. Pueden estar inicialmente un poco separadas. Eso va también de aquí. Con la tolerancia de contacto que se mostraba por acá. La tolerancia de contacto. De identificación de contacto. Puede haber una pequeña separación. Pero ahora las condiciones de frontera van a entrar en contacto estas cosas. Entonces hago que se haga la identificación de la región de contacto. Ahora, aquí si yo le digo ajuste al toque, entonces ANSYS va a cerrar esos gaps automáticamente. Que puedan existir entre los pares de contacto. Las va a cerrar automáticamente. ¿Vale? Muy bien. Viene en un orden diferente a lo que yo he estado explicando. Esta parte de presentación, las vamos a aprovechar que viene la presentación. Entonces fíjense. Va a haber algo aquí que le llaman la región. Una región de pinball. Esa región de pinball a la que se refiere. Es una zona que es como un campito. Que se va a designar ahí. Para definir cuál es el estatus del contacto. Si hay cercanía. O si ya están lejos las caras, por decirlo de alguna manera. Entonces es como una fronterita ahí que mientras yo me mantenga dentro de ese pinball, dentro de esa esfera, mis zonas de contacto. Vamos a decir que están cerca. O cuando se quedan fuera ya o que están a una distancia mayor de ese pinball region. Vamos a decir que están lejos. El objetivo de este es proveer de mayor eficiencia al cálculo del contacto. Los tipos de contactos. Son los resultados de contactos. Fíjense que aquí no venía. Me abrió una equivocada. No venía justo lo que yo les quería explicar. No venía. Déjenme buscarlo de vuelta. Voy a hacer otra presentación que también tengo por aquí. Voy a hacer otra presentación que no venía. Ahí está bien. Básicamente explicamos la gran parte de esto. Aquí están los métodos de solución. Método de penalización básico. Bueno, punto número uno. Hay una cosa aquí que va a decir cuál es el método de detección. El método de detección puede ser en nodos de nuestra malla de métodos finitos. O va a decir una cuestión de puntos gaussianos. ¿Sale? Entonces, aquí ven cómo se hace el contacto. Es el target. El contacto es el que se le aplica la fuerza. Va hacia el target. Y aquí, por ejemplo, hay penetración. Entonces, no estoy forzando la compatibilidad del contacto. Entonces, eso quiere decir que básicamente no se está resolviendo el contacto. Cuando se resuelve el contacto, entonces se dice que se fuerza a esa compatibilidad de contacto. Y entonces se previene la penetración entre piezas. Siempre va a haber una pequeña penetración que sí se va a permitir para cuestiones de que los algoritmos converjan de manera adecuada. Pero bueno, ya lo veremos ahorita. Por ejemplo, aquí hay una formulación de las que tenemos que es el crew penalty. Entonces, ¿qué se hace aquí? Para una fuerza de contacto finita, se establece el concepto de rigidez de contacto. Que va a haber aquí en la interfaz del contacto. Entre más grande sea la rigidez de contacto, menor va a ser la penetración que se va a permitir. Entonces, idealmente para una rigidez infinita, la penetración se debe a cero. Esto es el punto que yo les decía. Numéricamente eso no es posible con los métodos de penalización. Pero siempre que la penetración sea muy pequeña, suficientemente pequeña para ser despreciable, los resultados van a ser precisos. Entonces, aquí se detecta que hay penetración. Básicamente es la distancia que hay de los nodos, cuánto han entrado. Una distancia normal ahí de penetración entre nodos o entre puntos caucionos. Y entonces ahí lo que se hace es trabajar con eso para permitir que numéricamente sea estable. Este es el método Lagrangiano. El método Lagrangiano agrega un grado de libertad extra, que es la presión de contacto para satisfacer esa compatibilidad de contacto. Entonces, en lugar de resolver la fuerza de contacto con una rigidez y una penetración, resuelve de manera explícita como si hubiera un grado de libertad extra en nuestro problema. Entonces, debería haber cero penetración con este grado de libertad extra y no va a requerir que haya una rigidez normal de contacto. Entonces, eso sí solo va a aplicar para fuerzas en dirección normal a la superficie de contacto. Este es el método Lagrangiano. Tenemos el método Lagrangiano aumentado, que básicamente es un método como el primero que vimos de penalización, pero que tiene un término Lagrangiano extra. Que ese método, o ese, perdón, término extra, hace que el método sea menos sensitivo al cambio de rigidez de contacto, básicamente. Entonces, sería más estable ante separaciones de nuestras caras en contacto, por ejemplo. ¿Vale? Y este es el método que se usa por default cuando está la opción de controlado por el programa. El método Lagrangiano aumentado. Ok, entonces, de manera general, ahí está. Tenemos también la formulación de restricción multipunto. El que hace internamente va a agregar unas ecuaciones de restricción que van a juntar los desplazamientos entre las superficies conectadas. Entonces, va a ser como que, como se juntaran y se mueven juntos, básicamente, los nodos de las interfaces de contacto. Entonces, esto va a aplicar solamente para tipos de contactos lineales, claramente, porque no hay separación. Muy bien, entonces, el método de detección, que es lo siguiente que vamos a bajar, va a permitir elegir a nosotros la ubicación de, o la manera de detección de contacto que vamos a utilizar en nuestros análisis para tener un mejor comportamiento de convergencia. Un método puramente penalizado o de Lagrangiano aumentado, van a usar por default la detección en puntos gaussianos. Entonces, va a resultar que va a haber más puntos de detección y generalmente, pues, va a ser más precisa la detección de contacto que la detección nodal. El método Lagrangiano normal y el método MPC, que es restricción de multipuntos, va a usar una formulación nodal normal al target, ¿sale? Entonces, va a tener menos puntos de detección. No nos importa tanto que esta es la detección nodal. No nos importa tanto porque son métodos que se van a utilizar cuando no hay separación básica en contactos lineales, ¿va? Entonces, contactos lineales, estos contactos no lineales, estos métodos por acá. Muy bien. Entonces, vamos a obtener eso básicamente. Ahorita es lo que nos interesaría a nosotros. Aquí está el trimContact que les decía que automáticamente reduce el número de elementos en contactos generados en cada par. Eso es todo lo que sucede. Tolerancia del trim, que sería la distancia que hay para recortar ahí las zonas que se van a considerar en contacto. Pues eso es en esencia lo que queríamos revisar ahorita. Y ya ahorita vamos a levantar el ejemplo nosotros. Aquí está básicamente cómo funciona. Nuestros métodos de formulación de solución de contactos. Entonces, así lo vamos a trabajar ahorita. Voy a dejarle un bounded. Voy a dejar que controle el programa. Cuando lo digo que controle el programa, automáticamente va a usar un método adecuado al tipo de contacto que yo estoy definiendo. Ahorita voy a generar mi Maya de manera general, de manera global. ¿Sale? Esperemos que no tarde mucho nuestro Mayado. Ahí está. No se ve muy bueno, ¿no? Bueno, vamos a hacerle una chiquita de calidad. Cuestión de oblicuidad. Pues está bastante decente. Seguramente va a haber zonas en las que no va a estar del todo bien. Pero eso es lo que vamos a verificar ahorita. Introducir nuevas herramientas. Acabo de hacer condiciones de frontera. Uno va a estar fijo. Este. Lo voy a fijar en la cara interna. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a fijar? Simplemente porque... Quiero ver qué pasa al momento que este transmite todo el para aplicado. Entonces aquí voy a evitar que haya ese movimiento. Porque si no, ya tendría que entrar yo en un método de solución. O un proceso de solución que ya sería dependiente del tiempo. Que sería dinámico. Porque va a ir cambiando el punto de transmisión de fuerza. Y eso todavía no lo vamos a hacer. ¿Vale? Entonces, hagan de cuenta que estudio cuál sería el esfuerzo máximo cuando aplico un cierto par un instante antes de que esto empiece a moverse. Antes de un instante antes de vencer la inercia. ¿Vale? Entonces, ahora voy a poner un frictionless support. Recuerden, frictionless support lo que hace es que limita los desplazamientos en direcciones normales. Pero permite el desplazamientos en direcciones tangenciales. Es decir, aquí es como si lo estuviera montando en un eje propiamente y va a rotar. Va a poder rotar, pero no se va a poder desplazar fuera del eje. ¿Vale? Y ahora voy a aplicar, voy a insertar un momento. Va. A lo mejor, idealmente, tenemos que dibujar el eje, etc. A ver, a ver. Voy a dibujar ahí el momento. 5 newtons metro. Ahí está. ¿Vale? Vamos a ver cómo nos funciona. Voy a resolver. Recuerden, dejé mi contacto en tipo bounded. Entonces, todavía es un contacto lineal. El estudio sigue siendo un estudio lineal. Aunque tengo una condición de contacto. Ok, ya terminó. No hay nada mayor problema. Voy a insertar. Mi gráfica de esfuerzo equivalente. Voy a insertar mi gráfica de desplazamientos totales. De deformación equivalente. Y voy a poner por ahí. Mi gráfico de error. Y mi gráfico de energía de distorsión. Muy bien. ¿Qué pasa? Vean, estos son los desplazamientos. Y incluso le voy a dar una pequeña animación. Vean, sucede lo que esperaría. Se desplaza aquí. Y me marca aquí como que estos dientes se desplazan más que estos. Porque aquí hay un contacto que está amarrándolos. ¿Van? Voy a pausar. El esfuerzo máximo. Como se esperaría. Se da aquí en la zona de interfaz de contacto. Aunque no está tan bien detallado. Como tan puntual. Como esperaríamos. Y me dice ahí más o menos que hay. Un megapascal. La deformación equivalente. Bueno, tiene un perfil otra vez similar al esfuerzo equivalente. Mi error estructural. No está tan elevado. Bueno, pues está en la zona de interfaz de contacto. Como se esperaría. En la zona de interés. Y energía de distorsión máxima. Aquí, vean, tenemos la máxima distorsión. Y aquí en esta zona. Vamos a agregar nuestro resultado personalizado. Vamos a agregar nuestro resultado. En esta zona de interés. Muy bien. Entonces. ¿Qué podemos hacer? Número uno. Pues mallar. Pero antes de eso. Quiero mostrarle los resultados del contacto. Hay una herramienta de contacto. La voy a agregar. Herramienta de contacto. Me marque ahorita el status. Pero puedo agregar yo presión de contacto. Esfuerzo de fricción. Distancia de deslizamiento. Penetración. Gap. Etcétera. Ahorita voy a meterle yo con presión y status de contacto. Sería suficiente para mostrarles qué está pasando. El status del contacto. ¿Qué está pasando? Vean cuál es el status. Sobre restringido. Es decir, no se mueve para nada. Far. Está separado. Fuera de esa región del pinball. El near está dentro de esa zona del pinball. El sliding puede presentarse un pequeño deslizamiento entre caras. Y el sticking es que las caras están perfectamente pegadas. Aquí como muestra sticking. Es por la condición del tipo bond. Están ahí perfectamente pegadas las caras en la zona donde había contacto inicial. ¿Sale? Ok. Ahora sí. Voy a ir a mi malla. Clic derecho. Insertar. Voy a buscar esta opción que dice contact sizing. Contact sizing. Trabaja por región de contacto. Le doy aquí la región de contacto. Y puedo trabajar ya un tamaño de elemento o un tamaño de relevance. El relevance es un factor que bajo el tamaño que tiene actualmente mi malla. Yo le puedo hacer que el tamaño se vaya a más grande o más pequeño. En un porcentaje respecto a ese tamaño que ya tengo. Vean por ejemplo. Yo ahorita tengo 0. Lo voy a llevar a menos 100 para que vean cuál es el resultado. Voy a generar la malla. Ven ahí esa malla. Cómo la teníamos. Y observen cómo acabará. Vean cómo tendría a ser más grande la malla en esta zona. Si yo cambio mi relevance al contrario y lo mando hasta el 100 y vuelvo a generar mi malla. Gracias. 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 ¿Ves cómo dura? Fíjate que tiene un tamaño de elemento más pequeño También podría trabajar entonces en lugar del relevance Quiero un tamaño más pequeño aquí Decirle que trabaje A ver, espero no haberme pasado Con ese tamaño de elemento Un milímetro Ahí está, vean Perfecto, toda la Maya La calidad de mi Maya está en parámetro aceptable Los elementos de peor calidad están lejos de mi región de interés En consecuencia voy a resolver Aquí vamos a ver ya está tomando un poco más de tiempo un refinamiento de maya que se usa ya está terminando ya está terminando ya está terminando ok entonces perdón estamos ya con los resultados aquí ahora el error equivalente ya se ve una zona más específica la región de contacto que es lo que buscaríamos normalmente en una transmisión de engranes rectos ahí idealmente tenemos un punto de transmisión se detecta un aumento en el esfuerzo error estructural disminuye porcentaje de error esta zona sin embargo habrá que ver que se mantenga relativamente bajo muy bien muy bien presión de contacto y mi estatus de contacto que debe mantenerse de manera similar la cuestión del sticking predomina ¿por qué? porque sigo en un contacto el tipo bounded entonces ahora voy a tratar de resolver con un contacto que ya no sea tipo bounded con un contacto que ahora sí sea no lineal me voy a ir al contacto sin fricción me voy a asegurar que el método de detección sea en puntos gaussianos teoría lo debe hacer automáticamente en el programa pero me voy a asegurar yo que suceda eso y voy a hacer este cambio en la actualización de la rigidez en cada iteración aquí voy a solution information en lugar de resolver output cambio por force convergence le doy clic derecho y voy a resolver entonces como ya el análisis es no lineal ya se resuelve en varios pasos en más de un paso ya por iteraciones es un método de solución iterativo entonces ya no es directamente lo que hemos practicado hasta este momento que tenía una matriz de rigidez y resolvía para esa matriz de rigidez a lo mejor con un método directo de inversión de matriz etcétera ¿vale? entonces ya no voy a hacer eso de manera directa entonces ya es una solución por pasos por iteraciones entonces aquí yo lo que voy a mostrar es un gráfico ahorita se va a empezar a actualizar cuando ya lleve un poquito más de información de cálculo se va a actualizar la información poco a poco va a haber un parámetro van a ver aquí una curva en un color claro que va a ser un parámetro de convergencia una curva en un color más oscuro que va a ser el resultado que vamos nosotros acarreando y entonces hasta que una curva cruce con la otra vamos a decir que hubo convergencia y entonces cuando el software dice ah ya acabé de calcular esto esto nos puede llevar bastante más tiempo ya el trabajo de solución de estos contactos porque simplemente ella requiere más pasadas para la solución el tamaño del problema es decir la dimensión de nuestra malla el número de nudos y grados de libertad que quedan ahí pues se va para arriba además recuerden que como se calcula ahí o se puede agregar un grado de libertad extra perdón de presión de contactos entonces nuestra dimensión del problema puede crecer todavía un poquito más y eso puede hacer tardado el proceso de solución entonces aquí no tenemos más que tener un poco de paciencia voy a venir yo a cerrar mi Solidworks para liberar un poco ahí de el recurso físico y dejar que calcule un poco de paciencia y jefe bueno, mi gráfica de status me dice que está preparando un módulo matemático para resolverlo y aquí me viene a cuando va a empezar ahora sí, como el trabajo de solución que esperaríamos tener nosotros ahí nuestra gráfica, ya vieron criterio y este es el criterio como el color celeste y este como color violeta magenta es el factor que va arrojando nuestros resultados para que veamos ahí cómo se va la anza curva y que podamos observar cuando vamos a tener ya la convergencia gracias por ver el video Bien, esto va a tardar un poco. Resolverse, entonces, tal vez lo prudente sería cortar aquí esta parte del video y regresar cuando tengamos resultados, compañeros, para que no perdamos tanto tiempo muerto como en sesión anterior. Vale, entonces vamos a usar un poco aquí y los resultados los presentamos después. No sé si uno de los videos, no sé si quiere invertir tiempo en eso o tal vez lo suba por separado que sería más rápido. Sale, pero de cualquier forma. Bueno, miren, ya parece que ya tenemos algún resultado. Parecía que iba a tardar más, pero ya tuvimos nuestros resultados. Eso es. Miren, aquí como está el resultado. Creo que aquí hay un pequeño error. Claro. Creo que hay un pequeño error que no tendríamos contemplado. Ese error es que... A ver, 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 a ver. se mueve hacia el frente, esto finalmente está fijo, lo que voy a hacer es que voy a poner otro frictionless support sobre esta cara, para evitar esos desplazamientos en dirección normal, voy a resolver una vez más. Si tenemos resultados no quise comentarlos de fondo porque percataron, el engrane que está transmitiendo en el momento tuvo un deslizamiento hacia el frente, como que fuera del contacto, eso es claro, porque ya tengo una condición, si vieron ahí del frictionless contra el bounded, ya se pueden deslizar las caras, ya no se quedan pegadas, entonces ahí salió que nuestro modelo necesitaba otra restricción, otra condición de frontera que evitara que esto sucediera en ese engrane, que se saliera de esta manera, entonces ahí eso es a lo que me ayudó, básicamente el nuevo frictionless support es lo que me va a ayudar a evitar que haya desplazamientos en esa dirección normal, pero que sí pueda seguir deslizándose o girando digamos alrededor de nuestro eje imaginario que le transmite el par, entonces pues para un par de minutos a ver si sí vuelve a terminar rápidamente y está resolviendo el modelo matemático, entonces parece que no tardará tanto otra vez, vamos a ver ahorita que nos empieza a desplegar, la gráfica nos la empieza a desplegar hasta que tiene la información completa del primer paso, es la primera iteración, ese ratito resolvió rápido, entonces por eso si vieron, nada más había una línea como celeste así, rápido la magenta cruzó hacia abajo, quiere decir que hubo una convergencia rápida ahí en los resultados. aquí pues está, en ese proceso de preparar un modelo matemático de actualizar, ya nos va a empezar a mostrar gráfica, está empezando a resolver, como nos dice ahí nuestro estatus, resolviendo el modelo matemático, el proceso global. aquí, por ejemplo, el proceso global. ahí está ven otra vez convergencia es este, este es el resultado ya se cumple el criterio de convergencia no me esfuerzo, ahora sí ya no está viendo ese desplazamiento afuera ya vieron se está desplazando y ahora sí tengo un resultado que esperaría más en una región de contacto de engranes, que el esfuerzo máximo se concentre en este punto, sale como el movimiento es diferente ahora el desplazamiento que se tiene dadas las condiciones de... esto me lo voy a aumentar un poco la escala para que pudieran ver un poquito de acción ahí lo que sucede ahí en nuestros clientes, pero bueno es mejor ver la escala real se permite verlo mejor vean el esfuerzo equivalente, 9 megapascales es mayor que el calculado originalmente con una condición tipo pounded, 8.2 megapascales en una zona de contacto vean esto está interesante, como aquí hay el estatus de contacto está de near, near, aquí hay un pequeño deslizamiento, no es lo que esperaríamos, no esperaría hay un sticking que estén pegados, sino que va a haber deslizamiento en esa zona es una línea de contacto, una franja de contacto mucho más delgada, entonces ahí la presión de contacto bien se concentra sobre esa línea eso es lo que esperábamos ver finalmente que en esta zona de contacto nuestro porcentaje de error aquí, como que se dispara en una zona habría que trabajar un poquito más la malla que en general el error estructural no es nada elevado la energía de distorsión por ahí está en sus máximos en estas zonas muy bien, entonces así establecemos una relación de contacto, podemos trabajar un contacto nada fácil y rápido entonces es parte inicial de contactos, vamos a retomar eso de contactos trabajando ya con más piecitas por ahí para que se ponga más interesante entonces nos escuchamos después compañeros, hasta luego